Los lunares son tumores benignos que en algunos casos, sobre todo después de una exposición solar exagerada o en pacientes que genéticamente tienen un riesgo, pueden convertirse después en cáncer de piel y en el tipo melanoma maligno, que es un cáncer muy poco tratable en estos días a menos que se detecte en una fase muy temprana. Las verrugas, por otro lado, son infecciones virales. El virus del papiloma humano tiene algunos serotipos que son oncogénicos, o sea, quiere decir que algunas infecciones pueden convertirse después en un cáncer, pero es otro tipo de cáncer que es el carcinoma espinocelular. Esto no es muy frecuente, pero sí puede ocurrir y lo hemos visto, sobre todo, por ejemplo, alrededor de las uñas.